Lo que se discutió esta semana en el seno del Congreso de la Nación, concretamente en la Cámara de Diputados, tuvo un impacto importante porque se estaba debatiendo la quita del punto de coparticipación a Caba Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo que ya se había tratado en el Senado y que desde la Cámara Alta llegaba a la Cámara que preside precisamente Sergio Massa. Bueno, hay una discusión importante, esa discusión tuvo como protagonistas a los cuatro diputados de Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Paulo Casinerio y Claudia Márquez, primero porque fueron los schiarettistas quienes le terminaron dando quórum al Frente de Todos para poder tratar en la Cámara Baja esa quita del punto de coparticipación y segundo porque los schiarettistas también respaldaron al oficialismo nacional a la hora de sancionar dicha ley que volverá al Senado con ciertas modificaciones. Bueno, en el medio de todo esto y después de las declaraciones del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, donde decidió abrir el fuego cruzado contra el Frente de Todos, pero no así, ojo, contra el gobernador Schiaretti. En el medio de todo esto, quien sí se manifestó en contra de los parlamentarios cordobeses fue el expresidente Mauricio Macri con este tuit que publicaba en el día de ayer precisamente y de esa manera algunos creen que se da el punte de pie inicial para lo que será la larga campaña legislativa 2021.